Más de nuestra constitución, resultados de comisiones, aprueban ley de seguridad nacional, designan 3 de julio de la dignidad nacional. Amigas y amigos sean todos bienvenidos a su espacio habitual el senado a la vista, un resumen de todo lo que ocurre en el senado de la república durante toda una semana. Les saluda Welkis Ramírez, aquí está nuestro contenido. Al conocer tu constitución sabrás de tus derechos y deberes. Valórala y apréciala. Conoce tu constitución, del idioma oficial y los símbolos patrios. El escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional, dispuestos en igual forma. Llevan en el centro la Biblia, abierta en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz, los cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados. Lleva un ramo de laurel del lado izquierdo, uno de palma al lado derecho. Está coronada por una cinta azul ultramar, en la cual se lee el lema Dios, Patria y Libertad. En la base hay otra cinta de color rojo vermellón, cuyos extremos se orientan hacia arriba, con las palabras República Dominicana. La forma del escudo nacional es de cuatrilongo, con dos ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados. El centro de cuya base termina en punta y está dispuesto en forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo, desde donde comienzan los ángulos inferiores. Las comisiones bicameral y especial avanzaron en los trabajos pendientes de aprobación. Dentro de las funciones propias del Congreso está la de supervisar. Es en este sentido que una comisión especial fue designada para estudiar las memorias de la administración pública correspondiente al año 2017, procedente del Poder Ejecutivo. En este sentido, el senador Rafael Calderón explicó la forma en que esta comisión trabajará dichas memorias. Un ministerio, 22 ministerios, hemos escogido a la sala unos 100 ministerios para instalar en algunos detalles y conocer un poco la aplicación presupuestaria que se dio en el 2017, hacer las comparaciones correspondientes con el informe de la regla del Consejo Constituto. Luego, tendremos una subcomisión de técnicos, dos de aquí del Senado y uno o dos de la Cámara de Diputados, que van a hacer un trabajo de comparaciones entre la ejecución presupuestaria con el CIGER y lo que se refleja en el informe que se revirtió al Congreso. Entonces, cada miembro de la comisión, cada senador o senadora, trabajará un ministerio en particular y luego nos juntamos todos, planteamos los informes, las informaciones que hemos recualitado, damos nuestras opiniones y consideraciones para que finalmente todo esto sirva para hacer el informe que se va a presentar en el municipio. En el detalle, en el resumen, lo que hemos discutido ahora es la metodología con la que se va a conocer esta memoria. En otras actividades de comisiones, el presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, informó el pasado miércoles que la comisión especial que trabaja el proyecto de ley de partidos en la Cámara de Diputados continuará trabajando dicha iniciativa, para lo cual se permitirá que sea la propia Cámara que tome su decisión. Y hemos acordado de que la comisión de la Cámara de Diputados que se encuentra apoderada de la iniciativa sobre el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que siga tratando el tema. Y que los temas que aquí hemos acordado, y lo que nos hemos acordado que es solamente uno, el del padrón, tome una decisión, siga haciendo la consulta correspondiente, en la que también seguirán participando los senadores en calidad de observadores y con derecho a voz, y que la Cámara de Diputados tome su decisión. De igual modo expresó que el proyecto de ley de régimen electoral seguirá su curso normal en la comisión bicameral que lo estudia. Concomitantemente, el referente al proyecto de ley sobre régimen electoral, como acordamos en el Senado integrar una comisión bicameral, la Cámara de Diputados va a hacer lo propio para seguir avanzando también en el conocimiento y aprobación de esa iniciativa. Para acceder a más información, entra a nuestra página del Senado, www.senado.gov.do Síguenos en Facebook, Senado Repdón, y Twitter, arroba Senado Repdón. Como tema central del Senado a la vista, ahora les compartimos un breve compendio de los trabajos de sesión. Con un minuto de silencio a la memoria de varias personalidades fallecidas recientemente como son, la señora Olimpia Castro Castillo, madre del senador amable Aristi Castro, José Ito Mateo, artista dominicano, Buenaventura Bueno Torres, locutor, y Primitivo Santos, músico. Con este gesto de solidaridad, el Senado dijo adiós a estas personas que pasaron al descanso eterno. Paz a sus restos. Más adelante se dio cabida a los trabajos legislativos con la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional, que en uno de sus considerandos establece, que la seguridad y defensa de la República Dominicana tiene que ser definida en función de su propio desarrollo político, económico, social, tecnológico y militar, por lo que es una necesidad impostergable crear mecanismos de evaluación y actualización de las amenazas, riesgos reales y potenciales que puedan atentar contra este ambiente de seguridad. Mientras que en segunda lectura fueron aprobados el Proyecto de Ley que declara el 3 de julio de cada año como Día de la Dignidad Nacional. Otra iniciativa se modifica el artículo 3 de la Ley 492 del 27 de octubre del año 1969 que declara Ciudad Colonial de Santo Domingo, la zona declarada por el Decreto Número 1650 del 13 de septiembre de 1967 y dicta otras disposiciones. Esta iniciativa es de la autoría del Senador Manuel de Jesús Huichardo Vargas. Igual se designaron el Palacio de Justicia de Moca, con el nombre del extinto jurista Altañán Pérez Méndez, autoría del Senador José Rafael Vargas, y el Palacio de Justicia de Ocoa, con el nombre del Dr. Mario Vignolio Pujals Colón, propuesto por el Senador Pedro Alegría. Además, fue acogida la pieza legislativa que desafecta un inmueble de dominio público en el municipio Santo Domingo Este, iniciativa de la senadora Cristina Lizardo. Ahora pasamos a las propuestas de ley sancionadas en primera lectura, la que dispone otorgar el nombre de Norge Botello Fernández, a la calle Caracas y a un segundo tramo de la misma, denominado Montecristi, comprendida entre las calles Rafael Atoa y la avenida 27 de febrero. Autoría de los senadores Reinaldo Pérez, presidente del Senado, y el senador Manuel de Jesús Huichardo. A reconocer un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, luego de su fallecimiento. Un patriota. Un patriota más que todo. Para nosotros, el compañero Botello fue un combatiente y un comandante de la guerra de abril de 65. Hombre con la capacidad para defender la Constitución de la República con las armas en las manos y tratar de restablecer el orden democrático que se había perdido con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. En esa hazaña, el compañero Norge Botello consiguió la categoría de un héroe nacional al enfrentar las tropas militares dominicanas que quisieron impedir el proceso democrático de nuestro país en ese entonces. Ese salto le permitió al compañero Norge Botello conseguir las luces necesarias para que en el día de hoy nosotros solicitemos que se coloque el nombre, que se rotule el nombre de una de las calles de Santo Domingo con su nombre. Uno de los comandos constitucionalistas más emblemáticos, heroicos y valientes que defendieron la dignidad de la patria fue el del comandante Norge Botello. Además, aprobaron la iniciativa que regula la creación de mausoleos y cenotafios en República Dominicana, proponente Edi Mateo. De igual modo, se aprobó el proyecto de ley que declara el 11 de marzo como Día de Defensa de la Patria, proponente Manuel Antonio Paula. El mismo trato fue dado a la pieza que dispone colocar el nombre del Dr. Washington de Peña a la calle Diagonal B de la Organización Renacimiento del Distrito Nacional, proponente senador Adriano Sánchez Roa. También se ratificaron los nombramientos diplomáticos de John Guiliane Valenzuela como embajador en Israel y del señor Aquiles Leonel Alcántara en Egipto. Y en una última aprobación se dio acogida a una resolución que favorece reconocer al Dr. Rafael Alantigua por sus aportes al desarrollo de la investigación clínica a nivel internacional, iniciativa del senador Santiago Zorrilla. Ahora les compartimos una breve reseña de los informes de comisiones presentadas al Pleno. El senador Sánchez Roa dio lectura a la pieza que modifica la regulación de los mausoleos. Monumentos Nacionales C1, Monumentos de los Héroes de la Retoración. En el artículo 1 del proyecto de ley, adicional en el numeral 19 del artículo 3 de la ley 492-69, un literal que se marcará como B, el cual se leerá como sigue. B, Monumentos Nacionales. B1, la plaza de los hermanos Silvio y Hugo Domínguez López en el municipio de Gaspar Hernández, provincia de Payá. El contenido de la citada iniciativa que no ha sido mencionado en este informe se mantiene tal y como fue presentado. Mientras que en un segundo informe, el senador Pedro Alegría dio lectura a un informe favorable que propone reconocer al presidente de la Asociación Civil Internacional. Se reconoce al doctor Alomuyiwa Bernal Aliú, presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional OASI, por haber elevado la calidad de la aviación mundial y dentro de sus alcances contribuir a la tecnificación, el avance y desarrollo de la aviación civil de la República Dominicana. De su lado, el senador Luis René Canaán presentó un informe emitido por la Comisión de Salud. Veamos de qué se trata. Este proyecto de ley tiene por el objetivo honrar al doctor Juan Enrique Cunjar Oleaga por su trayectoria como médico, con la designación de su nombre al hospital Padre Fantino, localizado en la ciudad de San Fernando de Montecristi, provincia de Montecristi. El doctor Juan Enrique Cunjar Oleaga nació en la provincia de San Francisco de Macorís el 24 de diciembre del 1918. Hijo de los señores Eduardo I. Balbina Oleaga, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde obtuvo el título doctor en medicina en el año 1942. En el año 1942 se especializó en el exterior en cirugía general y en cuidados del embarazo pre y posparto, siendo además el pionero en colocar el diud intrauterino muy utilizado para el control y evitar embarazo. Así también se dio lectura a un informe que favorece la creación por ley del Colegio Dominicano de Abogados. El objetivo del proyecto de ley es instituir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, actualizando su marco normativo, con el interés de que se cumplan las normas específicas de organización y funcionamiento que aseguren a los ciudadanos la mayor garantía y eficiencia mediante la afiliación de los profesionales del derecho. La creación de dicha entidad contará con su sede, bandera y escudo, y tendrá como fin esencial la organización y defensa de la profesión, la habilitación para su ejercicio y la función social que corresponde a la abogacía, la fiscalización y control del ejercicio del derecho y promover y vigilar que esta labor se realice con apego al honor, eficiencia, solidaridad, fraternidad y responsabilidad social. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República, conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta, a través del programa El Senado a la Vista, órgano informativo del Senado de la República Dominicana, cada domingo, por el Canal 4, CER-TV. Continuamos con más del Senado a la Vista. Vea, más adelante, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen recibe reconocimiento. Gestión Legislativa, Senador Rafael Calderón, segunda parte. Una gestión de servicio a la patria, hoy se reconoce en la persona del Teniente General Rubén Darío Paulino Sen y su desempeño como Ministro de Defensa. Veamos. En un reconocimiento que distingue y honra el buen desempeño del Teniente General Rubén Darío Paulino Sen en su condición de Ministro de Defensa, el desarrollo de este acto inició con las palabras de bienvenida de la Senadora Sonia Mateo, quien resaltó los trabajos que desde el Ministerio de Defensa se realizan en beneficio de los soldados que prestan servicios en la zona fronteriza, destacando su inclusión a SENASA, entre otros incentivos. Constituye para mí un motivo de alto honor dirigir esta palabra de bienvenida a este hermoso acto donde el Senado reconoce al Ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, motivada por la diáfana y ejemplar carrera militar y su corrector proceder cívico, lo que le ha permitido escalar hasta la máxima posición en las Fuerzas Armadas. Más adelante, el Senador Sánchez Roa, proponente de esta resolución, reseñó otras cualidades que exhibe el actual Ministro de Defensa, hoy homenajeado. De manera que en el día de hoy, a nombre de los 16 senadores que hicimos la resolución, a nombre del conjunto de senadores que todos la aprobaron con mucho gusto, nosotros nos sentimos muy satisfechos con ese trabajo que ha hecho el Ministro Paulino Sen, de fortalecer el soldado, de tener nuestra frontera y nuestro país en un nivel alto de seguridad, de hacer una armonía entre las instituciones catrense y las instituciones también públicas, tanto del Estado como instituciones también de la sociedad privada y de manera que nosotros en este sentido solamente nos resta decirles de que con su deber cumplido, nosotros nos sentimos como ciudadanos muy satisfechos con la labor del Teniente General Rubén Paulino Sen. En la parte central del evento, el Teniente General Rubén Darío Paulino Sen recibió de manos del Presidente del Senado, Dr. Reinaldo Párez Pérez, el pergamino con que el Senado reconoce su exitosa trayectoria militar. En este día, de pie, en este lugar donde se labran y se trazan los grandes destinos de la democracia a través de la digna representación que ustedes ostentan, es un momento propicio para reconocer en ustedes el respaldo que han propiciado a las Fuerzas Armadas en las diferentes provincias que ustedes representan. Hemos recibido un apoyo por parte de las instituciones gubernamentales que poseen jurisdicción en las mismas, lo cual lo debemos al esfuerzo coordinado que siempre nos han proporcionado para facilitar las interacciones necesarias con las entidades del gobierno y la sociedad civil organizada en cada una de sus demarcaciones. Así también Paulino Sen consideró este reconocimiento como un homenaje póstumo a las nobles enseñanzas de su madre. Señoras y señores, aprovecho la ocasión para resaltar y reconocer el alto valor que ha tenido mi familia en todo momento de lo que he logrado en mi vida y de una manera póstuma y profundamente emotiva que emana desde lo más profundo de mi alma, especialmente mi más elevada gratitud a mi madre. Finalmente, el militar de carrera agradeció al Senado de la República tan alta distinción, la cual asumió como un compromiso más en el deber de ofrecer y garantizar seguridad y protección a la población dominicana. Finalmente, expresar estas lealtades y gratitudes es muy relevante porque tengo un corazón agradecido. Cierto, termino mi intervención de esta mañana destacando una frase enarbolada por el célebre escritor norteamericano William Hartwood. Cito, sentir gratitud y no expresarla es como el volver un regalo y no entregarlo. Cierro la cita. Agradezco una vez más la gentil atención de la que he sido objeto de mis palabras y espero que este reconocimiento sea el aliciente para que otros también prosigan el camino del cumplimiento del deber, que al final de cuentas es lo que nos prodigirá el más alto grado de satisfacción y felicidad en nuestras vidas. Muchas gracias. Este acto encabezado por el doctor Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado, Johnny Sánchez Carrasco, vicepresidente, igual que otros senadores, contó también con la presencia del contraalmirante Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, del superintendente de seguro doctor Euclides Gutiérrez Félix, así como familiares, autoridades civiles y militares en una nutrida representación de las diferentes dependencias del Ejército Nacional. Más que un rumor, el uso de drogas y estimulantes de caballos de carrera parece era una realidad. Aquí un proyecto sometido en el año 1950. Primera lectura y discusión del proyecto de ley que dispone la confiscación y venta de caballos a los cuales se le administren drogas narcóticas o existentes para indemnizar al hipódromo y cubrir las multas impuestas en tales casos. Este era un mal que, gracias a Dios, quedó en el pasado. En una segunda entrega, veamos otras iniciativas originadas por el senador Rafael Calderón. Senador Rafael Porfirio Calderón, provincia Azua, segunda parte. Resolución que solicita el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, disponga la celebración de los próximos Juegos Nacionales 2020 para la región Valdecia, que comprende a Azua, Peravia y San José de Ocoa, con sede en la provincia de Azua. Resolución de reconocimiento a la trayectoria artística de Sergio Vargas, con motivo de la celebración de su 30 aniversario en el arte. Resolución que reconoce a la doctora Zoila Violeta Martínez Guante por su compromiso inquebrantable en proteger, ayudar y dar aliento a los más necesitados, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las calles u orfanatos, a envejecientes en asilos y a los internos en centros penitenciarios. Proyecto de ley que modifica los artículos 17 y 20 de la Ley 542-14 sobre competitividad e innovación industrial. Proyecto de ley que modifica los artículos 21 y 23 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y sus municipios. Proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto de Previsión Social de la Municipalidad Dominicana. Este 11 de junio se conmemora un aniversario más del Coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, quien para esta fecha cumpliría 86 años. Pero su pasión y entrega por nobles causas al servicio de la patria nos lo quitó más temprano. Ofrendó su vida en pos de la libertad que hoy vivimos. Por eso el Senado lo recuerda. Amigas y amigos, gracias por haber estado con nosotros en su espacio El Senado a la Vista. Un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República durante toda una semana. Estuvo con ustedes Huelkis Ramírez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Huelkis Ramírez. Huelkis Ramírez. Huelkis Ramírez. Huelkis Ramírez. Huelkis Ramírez. Huelkis Ramírez. Gracias.